Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a la build de Profan Bloom. Lo primero de todo, quiero aclarar que la build realmente no tiene nada que ver con Profan Bloom. Profan Bloom simplemente es como se llama el nodo que lo explota todo que tiene la ocultista. En este caso llevamos la build para que aproveche ese nodo y otras cosas para ir volando por el mapa. Es una build bastante bonita de ver, de hecho sobre todo con un par de MTX como puede ser el Causticarreo Celestial y el efecto de los heraldos celestiales. Lo voy a hacer un mapa sin mostrar los efectos para que podáis ver un poquito como se vería la build para todo el mundo y demás. Bien, antes de entrar al mapa, que tengo un Conqueror preparado aquí en Awaken 8, quiero contaros que la build a la hora de la limpieza funciona lanzando un Causticarro, que es este pegote en el suelo que veis, pum, vale, y acompañado de otras cosas como puede ser el arco lanzando las flechitas de arriba totalmente automáticas o los guantes que también realizan explosiones y el heraldo de fuego, el Geraldo of Us, que también aprovecha las explosiones, ¿no? Para extenderlas, por decirlo de alguna forma. Pues extendiendo las explosiones hasta el infinito, lo que vamos a hacer con esta build es mapear volando. Pero nos vamos a aprovechar de un elemento clave, que es el Mirage Archer. ¿Qué es el Mirage Archer? El Mirage Archer es un bicho que sale montado a tus hombros. Cada vez que atacas con una habilidad de arco y ataca durante un rato, él por ti. ¿De acuerdo? Bien, es esta gema de aquí. ¿A ver dónde está? Aquí. Es esta gema de aquí. ¿Vale? Y simplemente cuando atacamos se nos va a poner un bichito encima de la cabeza. Ahí lo vais a ver. Ahí está. ¿Veis este bichito verde? Pues él va a atacar por nosotros. ¿Vale? Así que nosotros solo disparamos una vez cada X segundos y salimos corriendo. ¿Vale? Y como veis, va explotando todo el bicho. Y solo nosotros apretamos los frascos y de vez en cuando reiniciamos el autoataque porque cada pocos segundos pues deja de atacar el Mirage Archer, evidentemente. ¿Vale? Es una build que es muy buena en ultimatums, ¿vale? Porque llenáis todo el suelo de pegotes y a la mínima que sale un bicho pues se van muriendo. Aquí podéis ver un poco la build en acción. Vamos a seguir seleccionando. Ya te digo, se hace casi todo tipo de mapas. Yo me he puesto a hacer mapas sin ton ni son y he visto que podía hacerme todos los modificadores excepto el de no regenerar mana, aunque me lo he podido hacer con un poquito de frascos y todo eso. Me lo he podido hacer sin ningún tipo de problemas, pero digamos que es un poco más raro porque tienes que ir recargando frascos mientras matas para utilizar el Thinderswallow que básicamente te da mana cuando matas a un bicho. Como podéis ver, básicamente lo que hago es disparo una vez y salgo corriendo. Y ya es el Mirage Archer el que termina. Cuando se juntan un poco de bichos, las explosiones lo revientan todo. Coge más corruptas con anti-corrupted blood y anti-hindered, pero bueno. Ya podéis ver la facilidad con que se hacen los ultimatums y cómo limpia el mapa. Aquí estamos viendo. Y mira, incluso cosas como brechas también se lo hace bastante bien. Lo va atacando solo. Incluso me atrevo a decir que es una de las builds que en mucho tiempo más me ha gustado jugar. Es una locura. Puedes atacar tú también, evidentemente. No necesitas que solo pegue el Mirage Archer. Puedes estar pegando tú todo el rato, disparando y demás. No hay ningún problema. Pero bueno, ahí queda. Bien, contraboses. Aquí tenemos una cosita, que es que cambiamos a las armas secundarias. Aquí, pum. Cambiamos a las armas secundarias. Y ahora utilizamos balistas. Balistas son como unos totems que disparan solos. Y esto es lo que utilizamos contraboses. ¿Por qué? Porque utilizamos la habilidad de Toxic Rain. La habilidad de Toxic Rain lo que hace es soltar como una especie de flores en el suelo que explotan y hacen daño. Cuanta más flores, más daño hacen. Y al acumular tantas balistas, acumulamos tantísimas flores que revientan al boss. ¿Vale? Es muy importante tener en cuenta Wither Step. Que Wither Step contraboses lo que hace es añadirle unas cargas de Wither que viene siendo así como marchitar, ¿no? Marchitas al enemigo para que reciba más daño de caos. Esto es muy importante porque, básicamente, Wither Step duplica nuestro daño contraboses. Aquí vais a ver un pequeño ejemplo, ¿no? Y vais a ver un poco cómo cambia el DPS una vez activamos el Wither. Se fulmina los bosses, ¿no? Bueno, aquí hemos entrado sin querer a por el Conqueror para que veáis un poquito. Y, bueno, otra cosita más que tiene esto es que tenemos Frenzy. Que Frenzy lo que hace es que cuando golpeemos un bicho nos da cargas de Frenzy, que las cargas de Frenzy simplemente son Attack Speed. Al Attack Speed, la velocidad de ataque, sirve para Toxic Rain porque cuanto más rápido ataquemos, más flores pondremos en el suelo y más daño haremos. ¿De acuerdo? Y, bueno, ya veréis, aquí va el Haste, lo llevamos para más velocidad de ataque y poco más, ¿no? Ya veréis, aquí vamos a ir colocando rápidamente las balistas. No pasa nada porque la vayáis reponiendo. Aquí atacamos varias veces. Y ya está. ¿Vale? Se lo hace muy fácil. Ni he encendido el Valhaste, ni he encendido el Valblight. Se lo hace volando. Ahora voy a enseñaros un poquito el equipo por encima. Y a medida que os vaya enseñando el equipo, voy a mostrar en pantalla alternativas baratas de esos objetos. ¿De acuerdo? Vamos a poner la versión de Causticarro para limpiar y ahora os explicaré los objetos que vamos a llevar en las armas secundarias para que veáis un poquito cómo funciona. Bien, vamos a empezar por las armaduras. El casco. Un casco con el encantamiento de Withering Step aplica más cargas de marchitar. La habilidad que hemos utilizado para duplicar nuestro daño en bosses, ¿vale? Pues el encantamiento ese. Y un casco con vida y resistencias. Vilar, 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 no tengo, no tengo un casco de encantamiento. No pasa nada. Buscáis uno con vida y resistencias de base de destreza que no tenga el encantamiento y listo. O también os sirve un Star Conja con el encantamiento, ¿no? Por si queréis una opción mucho más barata. La armadura, una carcass Jack. Como veis, ni siquiera hace falta que sea 6L. Pías una carcass Jack, ¿vale? En 1, 2, 3K, se le hacéis 6Sockets e introducís ahí los Sockets, ¿vale? Las botas. Botas con Movement Speed, vida y vida. No tiene mucho más misterio. Y los guantes, unos Asenath. ¿De acuerdo? Los Asenath son unos guantes que aplican explosión a los bichos que están afectados por una maldición, ¿vale? Estos guantes es muy difícil buscarles una alternativa, así que antes de conseguirlos, simplemente vamos a necesitar unos guantes con vida y ya está. Intentad no buscar, como aconsejo, resistencias en los guantes para que cuando tengáis la currency para comprarlo, podáis hacerlo sin tener que rehacer el resto del equipo. El amuleto, utilizamos un Impresence Onyx Amulet muy, muy importante que tenga el modificador de que el Dispair reduce el mana reservado. No todos los anillos los llevan, así que hay que asegurarse de obtener esos de ahí. Los anillos, unos anillos simplemente con vida, resistencias y quizás un pelín de fuerza, con el crafteo de que las habilidades gastan menos mana. El de Non-Channeling Skill, en el otro anillo, pues ya veis un poco también. He intentado buscar alguno con Attack Speed, pero bueno, eso es un poquito más de daño y ya está. El cinturón es una faja Stygia o un Stygian Vice con vida y resistencia al caos. No tiene más, la resistencia y al Lining no me sirve de mucho. Y la Jewel que tengo aquí tiene vida y daño a través del tiempo cuando tienes un arma de dos manos, como es en este caso un arco. ¿De acuerdo? El arco, hablando de arcos, llevamos un arco con más uno a muchas cosas y damas de caos, ¿vale? La alternativa es simplemente un arco con más uno a las gemas y daño del tiempo, un arquito de estos baratitos. El Quiver, sí que necesitamos el Malone y para mí es súper importante, pero si no lo podéis comprar porque son un par de Exalted. Bueno, de hecho creo que vale 60-70 caos ahora mismo, pero si no lo podéis pillar, os recomiendo que os pilléis un Quiver cualquiera con mucha vida y ya cuando podáis lo cambiáis. Bien, y las armas que utilizamos contra voces es un arco muy importante que tenga Attack Speed y más uno a las gemas, más dos a las gemas de arco y daño de caos. Si no os lo podéis permitir, aunque vale un par de Exalted, simplemente buscarlos en Attack Speed, valen muy poquito. Y el Quiver este vale un Alchemium Caos, así que aquí no tiene perdida. Los frascos, un frasco con vida, un frasco de velocidad de movimiento y un frasco de cuarzo como frascos obligatorios. Y luego el Thinders Hulk nos ayuda a evitar el Stun y a recuperar vida en los Ultimatums, es muy bonito y muy bueno. Y el Dying Sun me ha costado como 30-40 caos y sirve para que Toxic Rain dispare más pelotillas, no tiene mucho más misterio. Si no tenéis estos frascos, simplemente ponéis otro frasco de vida, un frasco de daño que queráis y ya sirve. Bien, las Clusters no son obligatorias, son necesarias si queréis hacer más daño contra voces. En este caso, como yo busco un poquito de daño contra voces en la balista, le utilizamos esta Cluster, ¿vale? Os voy a dejar el Pastebin luego por si queréis bichear exactamente, pero bueno, con un algo parecido a esta Cluster que estáis viendo en pantalla, os sirve. Y luego las gemas, pues vais a tener que llevar gemas con daño, Attack Speed y vida. No tiene mucho misterio, ¿vale? Básicamente casi todas las gemas son igual. Attack Speed y vida, Attack Speed, vida y resistencia al caos, Attack Speed, vida y daño de tótems, pues recordad que lo de las balistas los convierte en tótems, con lo cual también nos vemos beneficiados, y poco más. Para las gemas, para las gemas llevamos Causticarro, la habilidad principal, junto con Swift Affliction, con Mirage Archer, Empower, yo llevo al 3, pero si lleváis una al 4, mejor que mejor, una Vicious Projectile o su correspondiente versión Awakeneth, Void Manipulation, que también es una support cojonuda, ¿vale? Estas son para las habilidades de Causticarro. Para el Toxic Rain, llevamos Toxic Rain, llevamos Ballista Totem, llevamos Vicious Projectile o la versión Awakeneth, llevamos Concentrate DF, llevamos Void Manipulation y llevamos Swift Affliction. Cualquiera de estas gemas la podéis cambiar por su versión Awakeneth, ¿vale? Un detalle muy pequeño es que Toxic Rain es mejor que la busquéis sin Quality, ¿vale? A nivel 21, pero sin Quality. ¿Por qué? Porque la Quality le da área, ¿vale? En este caso es muy difícil mencionarlo, pero básicamente cuanto más área, más esparcidas van a estar las pelotillas de flores estas que hacen daño, y cuanta más esparcidas, menos van a atinarle al boss. Así que lo ideal es que la Toxic Rain no tenga Quality, y así podéis aprovechar más esa forma de que se entre todo y demás. En el casco, como podéis ver, llevo Aero of Us con incremento de área. Me sobraba un socket y me he puesto un portal, porque soy un vago y no me gusta gastar portales. En los guantes llevo, muy importante, Despair con Blasphemy unidas, para hacer que la maldición de Despair se me convierta en aura, y todos los enemigos que están cerca están afectados por esa maldición. También tengo Baal Haste y Baal Blight, que son las activas Baal que tengo aquí, que simplemente las utilizo contra voces. Hola, en este caso Baal Blight, lo que sirve es para ralentizar a todo el mundo que está a tu alrededor. En las botas utilizo Clarita nivel 1, un poquito de regeneración de maná, Malevolence, que es nuestro aura que nos hace que hagamos más daño, Faster Attack y Frenzy. Frenzy, ya hemos dicho antes, es la gema que utilizamos para cargar nuestras cargas de frenes y contra voces. Lo utilicemos con Faster Attack para que ataque más rápido. Y en la armadura tenemos Faster Attack y Steel Skin. Es muy importante que o Wither Step tenga más nivel, bueno, tenga tres niveles más que Faster Attack, ¿vale? O que no estén unidas, ¿vale? En este caso, como veis, yo no tengo unido Wither Step con Faster Attack, porque si las tenéis unidas, ¿vale? Aquí lo vais a ver, va a ser afectada por Faster Attack. En este caso no, porque si no me equivoco, esta es de nivel 21 y no la afecta. Pero que sepáis que si utilizas Faster Attack en el 20 y Wither Step al 20, básicamente se va a activar solo el Wither Step y no cuando queráis contra un boss. Utilizo DAS con Second Wind para moverme, ¿vale? Básicamente es la habilidad de movimiento. Y aquí tengo Flame DAS, que esto lo utilizo contra Sirus, simplemente me lo pongo aquí, que lo utilizo contra Sirus para saltar o contra Maven, ¿vale? Que me viene muy bien, pero normalmente este hueco lo cambio por Portal, ¿de acuerdo? Hay un detalle más que quiero mencionar, que es que una versión más fuerte de la build utiliza Wither Step Anomalous con una enance para aplicar más cargas de Wither Step de golpe. Podéis hacerlo si lo consideráis oportuno, pero bueno, yo os lo comento y demás. No es la versión definitiva de la build, simplemente es la versión que estoy jugando ahora, estoy muy cómodo, hago todo, hago Maven, hago las peleas de los bosses, hago todos los mapas, todos los Conqueror y con una inversión superior poco más a 20 exaltes. Yo creo que un poco menos porque he sido muy pijo en algunos objetos, asegurándome que tengan la mayor cantidad de vida, como podéis ver, supero los 5.000 de vida. Y bueno, básicamente esto. Y bueno, hasta aquí el vídeo de la build. Espero que os haya gustado este tipo de vídeos más cortitos explicando una build un poquito por encima. No es una guía como tal, pero sí que sirve para si a alguien le apetece hacerse una build, pues la vea en funcionamiento y diga, eh, me gusta, quiero hacerla. Y bueno, sin más, quiero despedirme haciendo un mapa con las skins para que veáis el máximo potencial de la build. Y nada, espero que os guste y cualquier duda me lo dejáis en los comentarios. Vamos a poner las skins, que las skins son muy bonitas. Bueno, aquí está el mapa, es un mapa bastante decentillo, ¿vale? Lo metemos aquí, le enchufamos esencias porque no podemos meterle brechas, podemos meterle brechas, ¿vale? Vamos a hacer un mapita de estos, supercargaete, para que veáis una última demostración con ya con las skins y todo lo demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!